como está que todo estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal otra vez más sobre lo que iba a decir no me lo voy a hacer la pierna por esto se requiere a fondo de que no podía hacer que voy a hacer en mi vídeo ahora voy a hacer mi canal voy a hacer mi canal si es cierto voy a hacer mi canal voy a borrarlo y van se puede ser como un ser humano normal no va a ser bueno quiere ser youtube pero nunca voy a pensar que con muchos suscriptores en el caso es que bueno con suscriptores no puedo ni seguir más pero si veo luego de buscar mi canal en le quiero decir que voy a tener otro canal voy a tener otro canal señor recibo de tener otro canal y bueno los otros canales lo voy a borrar si voy a borrar este canal y voy a voy a poner otro canal se va a llamar aquí el link de la descripción para él pero voy a poner antes no me busquen bueno no me busquen así voy a empezar mi primer vídeo yo voy a empezar el primer vídeo y yo yo os quiero decir que uno de no sé este canal tuvo como ahora tiene un año así un año tiene ahora el canal este y bueno pensé que voy a tener otro canal y señor lo voy a extraer mucho pero mucho este 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 fucking canal de los vídeos que yo subí bueno bueno no quiero decir todos que están viendo aquí actualmente mis compañeros también lo que voy a usar mi canal lo voy a tener otro y bueno y bueno si no no ve que estoy hablando bajo porque me duele mucho la garganta y bueno y alma a esta nadie a ella alguien se haya con su durmiendo así que no lo quiero molestar porque si no se va a despertar por eso estoy hablando bajo y me duele la garganta tambien y bueno estoy dolmeando y bueno voy a buscar mi canal señores y hasta aquí nosotros se vemos en especial este fucking canal y si señor lo os quiero mucho muchísimo mi canal también lo quiero mi canal y nos vemos hasta la próxima chau ah para no no para me van a decir que foto voy a tener si eh vale mi foto va a tener el una foto de de central o de fox no se voy a poner no voy a poner una foto de central cordoba no 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 pero ya no se no se que puedo decir eh voy a poner otra foto vale voy a poner otra foto y voy a poner otra foto y voy a poner otra foto y nosotros nos vamos a despedir de aquí hasta la próxima chicos los quiero mucho chao